Un pedido de emoción de orden. Tengo información de afuera. Señores legisladores de Oriental Pacóndora, irresponsables, por favor, silencio, por favor. Pido que me dejen terminar de explicar, porque contradictoriamente a lo que usted acaba de decir que está garantizado el orden, es completamente una falacia. Afuera, no solamente están heridos los policías, hay trabajadores y jubilados que están protestando por esta barbaridad que están haciendo ustedes con esta legislatura en la que estoy hace siete años, que ha dejado de ser legislatura. ¿Saben qué es? Una comisaría. No está garantizada el orden. Y constitucional es seguir debatiendo, porque somos sólpices, señores legisladores del oficialismo y también de la oposición. Con estos argumentos estoy pidiendo que se levante la sesión para dar garantías a un debate libre, a un debate que no existió durante todo este tiempo, donde hoy no podemos tener estas balas con festejos, con festejos, con papelitos, con aplausos. Tenemos piedras, balas de goma y también balas de broma. Es una vergüenza para esta institución poder legislativo supuestamente independiente tener que sesionar, hoy convertido en una comisaría. con esta breve explicación pido a esta Cámara que se vote a favor de la moción de orden que está realizando.